Unos veces al casero sin su estrato roja Su sol por vellino que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en sus ojos desarmándote Alquilo una rana rubia, tibia y hargana Y se moría de ganas de matarla Una linda camisa de victoria Y el más bien yo puse la fe que jamás encontró De silbar promesas imprudentes Y así fue, pero ya se aburrió Las militas aman los payasos Y así fue, pero ya se aburrió 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.